David Ortiz ya se encuentra en Cupertown. Todo está listo para la celebración de su ingreso al Salón de la Fama del Baseball con el Cupertown Dominican Latin Fest, evento en el cual David Ortiz celebrará su exaltación. El Big Papi expresó que todo está alineado para que los fanáticos vayan el domingo después de la ceremonia a disfrutar y celebrar en grande. Los organizadores del Cupertown Dominican Latin Fest anunciaron que todo está listo para este gran evento que juntará a más de 5000 personas el próximo domingo. La celebración tendrá una amplia cartelera artística con la presentación de artistas dominicanos de la talla del merenguero Fernando Villalona y Sergio Vargas, también el salsero Chicho Zarante, así como el exponente urbano El Alfa y el aflamado animador de música DJ Atoni. El evento se transmitirá en República Dominicana de 8 a 11 de la noche teniendo como emisora matriz a telemicro y una amplia cadena de canales de televisión. Yo soy David Ruiz y esto es GENDRD, celebrando la dominicanidad de David Ortiz.